Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hacer un resumen de cómo es la preparación de una partida de League of Dungeons. Ya nos ha llegado el Keystarter, como podéis ver ahí tengo todo el chiringuito montado. Y la preparación es muy sencilla. Lo primero, bueno, te lees el lore de la misión y luego te tienes que ir aquí al nivel de amenaza inicial, que es 4, nivel de amenaza mínimo y el nivel de amenaza máximo. Te vas a las reglas, ¿vale? Las reglas especiales te está diciendo que cuando el nivel de amenaza llega a 10 aparece un monstruo errante independientemente del lado del escenario. Y aparece un monstruo de los encuentros de no muertos. El número de los zetas son 5 pasillos que no cogemos el C16 y 5 habitaciones al azar entre las cartas R2 y R8B. Bueno, pues al azar han salido estas cartas, ¿vale? Tanto estos pasillos, que no incluimos el C16, aquí están los pasillos y aquí están las cartas de habitaciones. Bueno, pues todo esto se supone que las mezclamos, ¿vale? Hacemos una mezcla ahí más o menos. Y la dividimos en dos montones. Esto siempre se prepara, salvo que te diga las instrucciones o alguna cosa diferente. Siempre vamos a preparar las... Siempre vamos a preparar las aventuras así, ¿vale? Entonces ahora dividimos en dos los mazos. Tres, cuatro, 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 ¿vale? Y en uno de los mazos metemos la habitación objetivo, que aquí nos dice que la sala objetivo es la gran crista, ¿vale? Bien, pues en esto metemos aquí y deberíamos barajar un poco, ¿vale? Ahí al azar. Le damos ahí un barajado. Y sobre esta, que aquí está la habitación objetivo, vamos a meter las cinco primeras, ¿vale? Con lo cual, un mínimo, nos vamos a asegurar mínimo de explorar cinco habitaciones como mínimo. Y las colocamos aquí, en la misma puerta. ¿Habéis visto? Pues esto es cómo se prepara una aventura. Te pones tu loseta de inicio, tu puerta de entrada y tus hojas de personaje. Te pones ya preparadas. El nivel de amenaza, que el nivel de amenaza lo colocamos. Ponemos aquí... Que es cuatro. Y que a partir de diez, sale un monstruo errante. Vale, esto ya lo tengo yo que borrar y preparar con la goma. Y aquí está la hoja de control de cada héroe, ¿de acuerdo? El enano, guerrero, fildir, kilan, que es el montanar, leinan, la elfa ladrona, y ailing, la elfa maga. Este es el grupo que yo tengo hecho. ¿De acuerdo? Está la hoja de control. Y también, aparte de la hoja de control y tu hoja de personaje, es muy recomendable que hayas visto antes de barajar que losetas son y las tengas preparadas. Con esto vas a acelerar mucho, ¿vale? Pues si te dicen que cojas la C5 o tal, pues este lo va a indicar las losetas y las tienes ya a mano. Y cuando sale la carta, pues nada más que tienes que ir y cogerlas a mano. Y esta es la habitación final, que es la gran crista. Que te lo pone aquí. La gran crista. Vale, pues ya las tienes a mano. Tienes tus miniaturas a mano. Y así se prepara. O sea, como podéis ver, la preparación es sencillísima. No tiene nada del otro mundo. Muy fácil la preparación de una aventura de la campaña. Ahora, en el próximo vídeo, pues os enseñaré cómo se hace un turno. Es muy sencillito.